Y sigue en aumento el robo de motocicletas en el municipio de Aguachica. Esta vez la víctima fue un trabajador del sector de la calle, tercera entre carrera 18 y carrera 19, aquí en zona céntrica de nuestro municipio, quien pues ingresó al lugar de su trabajo durante toda la jornada laboral y cuando salió se encontró con la sorpresa de que su motocicleta no estaba un hombre, aprovechó pues el lugar que estaba aquí tapado con sombra y pues se llevó de manera rápida, sin ningún esfuerzo, la motocicleta, una motocicleta GN, quien la había adquirido él ya desde hace tres años y que la había comprado con mucho esfuerzo. Yo colocaba siempre la moto, todas las mañanas la colocaba acá y ya tenía seis años de estarla colocando acá, como siempre, como allá se hace mucho el sol, antes siempre la colocábamos acá, acá colocábamos cuatro motos, la mía, la del compañero y la de la hija y la del trabajo, la otra. Y entonces, pues ayer la coloqué yo de las ocho y cuando salí como a las siete y media, pues ya no estaba, ya me la habían, ya se la habían llevado. Pues agarró una, enfocó una sola partecita nada más, pero no se enfoca de todo el frente. Como dice el señor Freddy, ahora pues le toca ir hasta su vivienda en Villa Victoria, que es bastante lejos, es al sur del municipio de Aguachica, porque por el momento no tiene los recursos para poder comprar pues otra motocicleta. Es una persona pues que tiene un salario mínimo y que pues tiene también que sostener a su familia. Pues sí, pues ahorita pues tocará que transportarme a pie, porque yo vivo en Villa Victoria y salgo de aquí a las siete, pues el cuñado me lleva hasta la casa de él, hasta Romero Díaz. De ahí para allá pues agarro a pie, mientras que consigo yo un medio de transporte, sea una bicicleta o algo. Don Freddy también se refirió pues al tema de inseguridad y cuál es su percepción en cuanto a que él ha sido víctima también de los amigos de lo ajeno. No pues, eso está muy terrible porque con tanto sacrificio que hace uno para tener las cosas para que llegue otra persona y se la lleve fácilmente. Esa persona tiene que ponerse a trabajar también, como uno lo hace, esa persona también tiene que sudarla también, pero lo buscan es todo lo fácil. Cada semana vemos que reportan a través de redes sociales, son más las personas que pues su motocicleta de diferentes tipos son hurtadas en diferentes sectores del municipio de Aguachique. Lo sorprendente es que en esta oportunidad pues es en pleno centro de nuestra localidad, donde transitan cientos de vehículos a diario. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!